Ok chicos, partida con el Ward 26, vamos a ver que tal, eh Conter, todo viste reggaetonero, partida ranked 5 vs 5, eh Ok, está por ahí el prisionero, eh ¿Prisionero quién será? ¿Quién será este tipo? I don't know, I don't fucking know, chicas Hola, ¿cómo estás? ¿Te encontré? Eh, chamiguita frota Me comí con papitecito a tu trampa, eh Creo que eso ¿Qué es eso? Oye Tu, 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 tu Tu, 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 tu Oh, ye, ¿no cambiamos la hora? De lado ¿Qué haces con tu vida, amiguito? ¡Está loco! ¿Qué haces de ti? ¡Está loco! ¡Hombre! Cielos, viejos, tú sí que estás demente Está demente ese tipo Eres un maldito demente ¿Cómo vas a hacer eso? No hay prisa, ¿verdad? ¿Han sacado dos doctoras? F Bien hecho Ay, no le caí, en serio, no fastidies ¿Cómo de verdad no le caí eso de ahí? No hay prisa Muy bien Me han curado algo tritado Hay que venir por aquí la doctora, ¿eh? Cuidado Otra vez viene Eras gracia, sí, amiguita Ahí está Muy gracia esta locura, ¿sabes? En realidad lo he hecho bien, ¿sabes? En realidad, sin querer queriendo Lo he hecho bastante bien, ¿sabes por qué? Porque no le he dado tiempo a recargar No le he dado tiempo a recargar mis bombas Ha venido a rescatar directamente Y eso está bastante bien Contra un War 36 Que ojo, en tier saltos sí, puede costar un poco más, ¿no? En tier saltos no se suele hacer eso, pero Lo he hecho bien Lo he hecho bien Ya fue usted, ya, amigo Tiene que venir a otra doctora Porque si tú vienes es que yo caíse Ya Tiene que ir a ver Una vez usted se puede hacer Y ya ¡Para ya! ¡Suscríbete! le acabo de caer a otra doctora oh dios mio no fastidies en serio como rey le acabo de caer a otra doctora tengo más amiguito eh ya está ahí no puedes venir a rescatar ya ya no puedes ya venir a rescatar ya está ¿dónde rey está la otra doctora? está por aquí no está por aquí la otra doctora no fastidies ¿cómo rey le ha dado a la otra doctora? sin querer queriendo le ha dado ¿sabes? sin querer queriendo le ha dado está por aquí escondida pobrecillos está por aquí en serio ¿what? yo siempre he dicho los lockers aquí en este juego no sirven para nada los lockers los lockers en este juego no sirven para nada porque en realidad te delatan ¿sabes? escucho la respiración y todo de la doctora no sé si ustedes lo han escuchado pero yo sí escucho su respiración aquí está haciendo algo muy bueno ¿sabes? que es estar este dándome vueltas en esta zona de aquí ya fuiste ya jaja pero mira para atrás siempre tienen que mirar para atrás también siempre si no miras para atrás ya te agarró el hunter ya sí chicos buena partida a ver si llego a la silla ¿no? digo yo sí sí llego sí llego sí chicos ok ok partida con la bloodica y vamos a ver qué tal esta es de aquí la reina de corazones ¿sabes? de Alice in the País de las Maravillas pues bueno ¿no? modo 5 vs 5 a ver cómo nos va hola amiguita coordinator what are you doing amiguita coordinator what are you doing amiguita coordinator ¿sabes cuál es la perra de cloven? ni siquiera le he dado ¿sabes? tengo la oportunidad de darle y no le he dado jajaja en fin créanme que la bloodica es un personaje que constantemente va a tener que utilizar el espejo chicos así que siempre coloquen el espejo en zonas ok en caso de la pistola no se le quiere gastar ¿eh? es fuerte es fuerte este es terrible este tipo ¿sabes? no se ha querido gastar la pistola si gastar la pistola lo hacía en maravilla ¿eh? en realidad le da mil gracias y demás y un besito en la frente ¿eh? por gastarse la pistola pero no lo hizo hola ¿cómo estás? amiguita en chandres amiguita en chandres amiguita en chandres le vienes a rescatar a ver ok ok ahora sí jajaja ya que tú hubiese corrido ya estaba ¿eh? no me hubiese gastado la pistola ni nada en fin ya está ya que quiero que la partida sea rápida quiero que la partida sea rápida no sentamos a la enchantres a ver si me da tiempo a cambiar no me da tiempo ¿verdad? no no me da tiempo es una de morona la bla 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 mira que de morona que es esta blogging dios mio parece que hiciste todo en slow motion ¿sabes? hay tres máquinas ¿eh? cuidado cuidado ay te coordinator ¿como estés? ya ha matado a uno de mis compañeros ¿eh? ha matado a uno ya cuidado ya que realmente no quiero ir por allá me quedo cuidando así lo que es este ay no fastidies justamente voy a ir a ver así no fastidies ¿en serio? no fastidies no fastidies no le pude dar ¿eh? ya que parece que no quieren venir aquí a rescatar a la corren ahora me voy a ir a por la doctora ¿eh? ya está le acabo de hacer terror ya le acaban de rescatar al otro ¿en serio? ok cuidado hola pensé que no te iban a ir a rescatar ¿eh? sinceramente pensé que no ok se comió el terror shock la doctora WTF ¿por qué? necesidad 0 ¿sabes? se pudo haber llevado el golpe básico ok y no se llevaba el terror shock y ya estaba le acabo de levantar el enchantress creo creo que le ha levantado el enchantress si no me equivoco a ver no tarje dice no tarje como no tarje amiguito si le acabo de levantar el enchantress es más le acabo de curar el enchantress no tarje ¿por qué eres tan tiernita? qué tiernita jeje Uy Papulínse, cuidado Mira, si le pegaba con el... Si le pegaba con este... Con el espejo Y luego venía a querer sinerme Cambiaba a excitement Pero como no, como he fallado, pues miseralmente he fallado No me queda otra Ya está Pero es como he fallado, ya no he cambiado a excitement, ¿no? Me lo guardé mejor Y me quedo con el bling Justamente, ay, estoy tomando por aquí O sea, qué mala suerte se puede tener, en serio Uy, no, mira, se le ve Toda la ropa interior a la doctora WTF Eh, 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 eh Cuidado, eh Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No estás Ah, está por allá, le vi La enchantress está en otra máquina, al otro lado, eh Ya ves en la máquina ahí al fondo, lo está haciendo, ¿ves? Ya no viene a rescatar al doctor Amiguito prisionero Amiguito prisionero Amiguito prisionero Stun Ya sabía, ya Es el único stun que vas a tener durante toda la partida, eh Jajaja Muy bien Una máquina allá, eh Con la frontería No está No está ¿Por dónde vendrá la otra? No lo sé ¿Será por aquí arriba, o qué? ¿Será por aquí arriba, o qué? Sí, está por aquí arriba, eh Sí, 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 está por aquí, está por aquí Hola Hola Hola, amiguita enchantress ¿Cómo estás, amiguita enchantress? ¿Cómo estás, amiguita enchantress? Ya está Ya está Y... ¿En serio te has levantado justamente cuando he decidido regresar a por ti? ¿Y por qué no antes? ¿Por qué no antes, men? ¿Estás de mente? Se ha esperado el último momento para recién levantarse En fin, chicos, buena partida Tampoco parece que le afecta mucho el nerd, ¿no? Más bien, parece que le ayuda porque te permite posicionarte y todo, ¿sabes? Para saber dónde poner el espejo y demás Hola Aquí estás Le he dejado un pepper para que no se pueda recuperar Para que se recupere muy lentito Y ya está Y, chicos, buena partida ¿Qué? 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 Durante every día Pero cuando te восitted Te vas ser mejor Te vas a vivir Te vas a vivir . No¹ No¹ ¡Más bien! CC por Antarctica Films Argentina